Para el día de hoy, el Honorable Señor Presidente de la República, el licenciado Luis Sabinader, ha convocado al Consejo Nacional de la Magistratura con la finalidad de nombrar a cuatro jueces del Tribunal Constitucional a el Presidente del Tribunal Superior Electoral y a un juez de la Suprema Corte de Justicia. Para tales fines, sin lugar a dudas que en esa reunión lo que se aprobará será lo que sería el cronograma de todo lo que será ese proceso. En ese sentido, la sociedad dominicana espera que en esta ocasión la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura y el proceso como tal de selección se constituya en uno de los mejores ejemplos de lo que debe de ser un proceso de esa naturaleza. Sin atropellos, tomando en cuenta a todo el que quiera participar, pero sobre todo y ante todo, respetando la dignidad de quienes se sometan al mismo. En ese sentido, estamos confiados que el proceso que se inicia hoy con esa convocatoria contribuirá al fortalecimiento no solamente del Consejo Nacional de la Magistratura, sino también al fortalecimiento de la institucionalidad en la República Dominicana en sentido general. Gracias. 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 Gracias.